¿Qué es la sección de Euskera del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra? Si estamos cerca de la campaña de matriculación, os dé algo de información para que podáis elegir lo más adecuadamente posible en qué modelo, en qué programa vais a decidir inscribir a vuestros hijos o hijas. Llevo unos años trabajando en el tema de evaluación de idiomas, con lo cual intentaré daros la información que conozco de que dispongo. Para empezar, lo más interesante sería conocer qué ofrece el Departamento de Educación. Pensad que el Departamento de Educación tiene tres modelos lingüísticos diferentes. Y dentro de esos modelos existen unos programas. Primero nos quedamos con los modelos, luego entraremos a los programas. Son el modelo G, el modelo A y el modelo D. El modelo G, el que más años lleva, el que podríamos decir tradicional, es el que ofrece la enseñanza en castellano y además de ello ofrece la lengua inglesa como asignatura. El modelo A es similar al modelo G en cuanto a que la enseñanza la ofrece en castellano y además de ofrece el inglés como asignatura, ofrece de la misma manera que el inglés euskera como asignatura. Y el tercer modelo, el modelo D, ofrece la enseñanza en euskera de todas las asignaturas, excepto, en este caso sería la de castellano y la de inglés, igual que los demás. Dentro de los tres modelos existen dos tipos de programas. Unos programas que se dedican a educación infantil y primaria, lo mismo en los tres modelos con características ligeramente diferentes dependiendo del modelo, pero básicamente la misma idea, y otros programas para secundaria. Los de primaria se llaman PAI, programas de aprendizaje de idiomas, y los de secundaria se llaman secciones bilingües. Aquí igual hay un par de conceptos que interesa aclarar. Uno de ellos sería TIL, el siguiente TIL quiere decir tratamiento integrado de las lenguas, que aunque es el nombre o se le da el nombre de algunos de los programas PAI que hemos dicho, realmente lo que quiere decir es que todas las lenguas que se van a trabajar dentro de ese programa, van a trabajarse de una forma coordinada. Se va a elegir qué pueden repartirse entre ellas, porque cuando aprendemos o utilizamos una lengua, hay parte que pertenece a esa lengua y parte que pertenece a la comunicación, que serían estrategias, que serían habilidades que desarrollamos, independientemente de qué lengua. Existe un concepto muy novedoso, que sería el de enseñar una lengua a través de los contenidos, o los contenidos a través de una lengua, las dos juntas. Este sería el concepto que el modelo debe utilizar desde hace muchos años. Desde luego en Navarra, claramente, ya que para una gran parte de la población, de los alumnos de ese modelo, no se trata de su primera lengua, con lo cual están aprendiendo la materia escolar, los conceptos, y a la vez están aprendiéndolo a través de una lengua y están aprendiendo esa lengua. De hecho, con cualquier lengua, en cuanto a tu primera lengua, estás aprendiendo una lengua, pero en este caso estarías haciendo una lengua que es nueva para ti, que estás aprendiendo a comunicarte en ella y a la vez todos sus contenidos. El Consejo de Europa hace muchos años que se dio cuenta de que algo muy importante para poder llevar adelante el proyecto europeo era el término de multi o plurilingüismo. Si tenemos en cuenta el número de idiomas que hay en Europa, el número de países que tienen más de un idioma dentro de ellos, o que utilizan uno pero en contacto con los otros necesitan de varios de los del entorno, pues hacía falta crear, estructurar una serie de organismos que trabajasen, estudiasen, promoviesen este multilingüismo en los países de Europa y que creasen herramientas para que este multilingüismo pudiese ser facilitado y pudiese ser coordinado. El Consejo de Europa buscó un sistema para que todos midiésemos las lenguas con la misma medida. Para definir ese metro se basaron en las antiguas divisiones simplemente de elemental, intermedio y avanzado, pero las definieron de una forma mucho más precisa y con unos trabajos muy elaborados. Nos elaboraron tres niveles A, B y C, que son los que vamos a utilizar de ahora en adelante y nos van a ser útiles para poder comparar a qué nivel se llegaba con cada lengua. Antes no había forma de compararlos y dentro de ellos A1, A2, B1, B2, C1, C2, que corresponden al nivel básico A, al de usuario independiente, y el término independiente puede ser interesante, que sería el nivel B, que quiere decir que ya puede hacer muchas cosas con la lengua de una forma, sí, a partir de un umbral, y el usuario competente, que sería el nivel G. He visto qué modelos hay, qué ofrece cada uno en lo que respecta a las lenguas, y ahora entra mi hijo en el sistema educativo, mi hija entra en el sistema educativo, y cuando salga desde primaria, secundaria, infantil, primaria, secundaria, qué nivel de idiomas va a tener. Bueno, estamos hablando de aquí a 15 años, 9 de infantil y primaria, y 6 de secundaria, con lo cual estamos jugando un poco a ciencia ficción, pero sí que podemos plantearnos que con lo que hay hoy en día encima de la mesa, sí podemos decir a qué niveles estarían llegando los equivalentes que están saliendo hoy en día. Bueno, empezaríamos con el castellano. Todos los modelos y todos los programas tienen como asignatura o como uso el castellano, y podríamos decir que básicamente, de todos los modelos, los alumnos o alumnas que salen después tienen un nivel similar, un nivel que estaría entre el B2 y el C1. Como segunda, podríamos tomar el inglés. Aquí sí que habría que distinguir los alumnos que han ido por los modelos que llamamos G, A y D, de los que entrarían a los programas de aprendizaje de idiomas específicos. Los que han entrado a los modelos, esos los tenemos más claros, las referencias externas que nos pueden decir en qué nivel están son más claras, y podríamos decir que acabarán en torno a un B1 y B2. Y por último, el nivel de euskera. Dentro de los tres modelos, el modelo G no tiene la asignatura de euskera, con lo cual podríamos dejarlo aparte. El modelo A tiene un número de horas similar al que ofrece para la lengua inglesa, y sus resultados son relativamente similares. Estaríamos hablando otra vez de alumnos en torno a un B1, dependiendo de las características de los alumnos, del interés, y pensando que ya en bachiller tampoco el número es tan alto de alumnos que llegan a entrar en el modelo A. Y los alumnos del modelo D. Los alumnos del modelo D se vuelven a colocar en niveles similares a los que se han colocado los alumnos que han hecho castellano en cualquiera de los modelos. Estamos hablando de niveles entre un B2 y un C1. Yo hice la apuesta por el modelo D porque me parece que ofrece primero más número de lenguas, que son tres, y además de ello, dos de ellas son las lenguas que están en nuestro entorno, que son nuestras lenguas. Además de ello, por supuesto, tendríamos el idioma extranjero. De todas formas, en el momento de tomar decisiones no creo que se le va a seguir la opinión de una persona o de otra. Lo importante es recoger la mayor cantidad de información posible para tomar tu propia decisión. Más pensando que nos encontramos en un contexto en el que la palabra multilingüismo cada vez suma más multis, más idiomas. Si ahora estamos hablando de que estamos ofreciendo tres lenguas, realmente estamos pensando que ya muchos de los alumnos están con una cuarta, que sería el francés o el alemán, y que probablemente en el futuro habrá unas cuantas más en las que veamos un gran interés por aprender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.